Dios conteste la oración, la oración, la oración Dios conteste la oración, la oración, la oración Y gloria sea, y gloria sea Y gloria sea, y gloria sea Dios contesta la oración, la oración, la oración Dios contesta la oración, la oración, la oración Y gloria sea Y gloria sea Y gloria sea Y gloria sea Dios contesta la oración, la oración Y gloria sea Y gloria sea En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre la oración En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre la oración Ahora se mueve dentro de mi corazón Ahora ¡Vamos! ¡Vamos! Dentro de mi corazón ¡Vamos! 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 Ahora, 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 ahora Ven, Espíritu Santo Mi alabazo Allá en el cielo Allá en el cielo Y nos iremos Allá en la gloria ¡Vamos! 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 Me llamó para cantar, me llamó para jugar Me llamó para jugar, me llamó para jugar Espíritu Santo Lléname, lléname, un rito de amor Espíritu Santo Lléname, lléname, un rito de amor Lléname con tu poder, búsame con tu poder Lléname con tu poder, búsame con tu amor Lléname, reciba la mano, reciba la mano Eso, eso Se mueve, se mueve, se mueve la mano de Dios Se mueve, ahí está la gloria de Dios Se mueve, se mueve, se mueve el poder Se mueve, se mueve, se mueve el poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Bienvenido padre, bienvenido hijo, bienvenido a ti Santo Dios Lléname la libertad, lléname la libertad Que rompen las cadenas, que rompen las cadenas Poder, 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 poder de Dios Poder, poder, poder de Dios Y déjame que te llena, y déjale que te llena Y déjale, ahora, ahora, danza, 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 danza David y danza, la presencia del Señor David y danza, la presencia del Señor Danza, danza, danza como David Danza, danza, danza como David David lanza las presencia del Señor Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria, gloria, gloria a Dios Bienvenidos Padre, bienvenidos hijos Bienvenidos ¡Un robo vacío! ¡Levanta! ¡Ajera! ¡Tienes, tienes! ¡Fuego a Dios! ¡Fuego! ¡Estamos en victoria! ¡Estamos en victoria! ¡Toda malvención se va! ¡Todo físico ya se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Que rompe las cadenas! ¡Que rompe las cadenas! ¡Que rompe las cadenas! ¡Que rompe las cadenas! ¡Y dale la libertad! ¡Y dale la libertad! ¡Libertad! 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 ¡El poder de Dios! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Un robo vacío y me pasó! ¡Un robo vacío y me pasó! El juego, el juego, el juego está cayendo Siento el juego que me está quemando Espíritu Santo me está guisando Siento el juego que me está quemando Espíritu Santo me está guisando Es el poder, el Espíritu Santo es el ¡Recíbalo, recíbalo, recíbalo! ¡Por favor! ¡Eso! Un poquito más ¡Por favor! ¡Dale libertad por favor! ¡Dale libertad por favor! ¡Dale libertad! 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 ¡Dale libertad Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria, gloria, gloria a Dios Bienvenido Padre, bienvenido Hijo Bienvenido Espíritu Santo de Dios Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Espíritu Santo de Dios Poder, poder, poder de Dios Poder, ahora, 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 ahora Deje que te llena, deje que llena este corazón vacío Deje que te llena Deje que te llena Padre bendito en la vida Padre bendito en sus matrimonios Padre bendito en sus negocios Padre bendito en sus viajes Padre bendito en todos Poder, poder, poder de Dios Y dale la libertad Y dale la libertad Que rompe las cadenas Que rompe las cadenas Que rompe las cadenas Que rompe las cadenas Todo espíritu en tu caridad Todo espíritu en tu caridad ¡Lamá! ¡Lamá! ¡Esto es esto! ¡Adórales, adórales! ¡Un robo pasillo y papasó! ¡Un robo pasillo y papasó! ¡Un robo pasillo y papasó! ¡Llenos, llenos, llenos, llenos ¡Reciba la gloria por favor! ¡Recibala! ¡Eso! ¡Eso! ¡Canta Jesús! ¡Bien ha llegado! ¡Bien! ¡Bienvenido padre! ¡Bienvenido hijo! ¡Bienvenido Espíritu Santo! ¡Viniste estas almas! Vas a tocarme en el poder ¡Vale, mi traigo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias! ¡Gracíbalo! ¡Gracíbalo! Así va tu milagro El hombre nada puede hacer en tu vida Pero el lío de la gloria sí ¡Urrababa así, divabasó!